¡Vámonos! ¡Aquí estamos! ¡Más aquí! ¡Aquí estamos! ¡Aquí! ¡Aquí está el sustito! ¡¿Sí? ¡Y vamos! ¡Ya vos diles, fórtala! ¡Yo te estoy... ¡¡¡¡Suele! ¡¡¡Sí! ¡¡¡Sí! ¡¡¡Me estás pegando, Me estás lavando! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Y te sienta, va tú cuando estás teniendo! ¡Ya estamos! ¡Y yo también te quiero cerrar! ¡Va a dar una de Alfonso! ¡Ya estamos! ¡Ay! ¡Aquí no! ¡Dejá que me metes a la escuela! ¡Ya estamos! ¡Ya! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Y! ¡Corte! ¡Ya estamos! ¡Una tina! ¡Y ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Te estás robando! ¡Vamos a hacer vídeo! ¡Hola amigos! ¡Estamos aquí! ¡No! ¡Tienes que quita! Gracias.